¡Buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me encuentro aquí, el champilón Y bueno, en el día de hoy Lo que vamos a hacer Ah, pero me he olvidado explicaroslo ¿Qué ha pasado con el chaval que vino? Lo no sé si es errado, por no sé si tenía algún virus o algo Como no sé quién es Pues bueno Me he llevado un F Mira, en el día de hoy lo que tengo pensado Es pasar por aquí Mira Y aquí está, lo que pasa es que Si queréis verlo, tendréis que dar muchos likes Y no, no, lo vais a ver, ¿eh? Como se ha cerrado hoy en una skinita atado Y yo voy a picar Ah, me he sabido enseñaros Pero luego cuando os hagamos para decidirnos Os lo enseño Mira, vamos Oro, nada, para empezar ¿Esto qué es? ¿Cuál? Pico de piedra El oro se pica con hierro Espérate Es que aquí tengo los no muy arriba Debería de bajármelo Pero me da un pereza enorme A pereza me da un pereza Me da un pereza ¿Dónde puede haber carbón? A ver si picamos un poquito por así Encontramos carbón No sé dónde puede haber carbón Bueno, no se ve nada Carbón Hablando de rey de Roma Encima dos carbón Carbón y híro ¿Verdad? 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 Es hilo, no me he ido, ¿eh? Bueno, venga, sino que me he embobado picando. Lo justamente es lo que nos hace falta. Venga, ahora dónde está el horno. Carbonin, 17 Carbonin. Ah, por cierto, nos podéis seguir en la plataforma de directos. Hacemos directos muchas veces y nos entretenemos. No solo de Minecraft, no, 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 no. De Animal Crossing, a veces Fornites, a veces cosas. Y si queréis pasarte, nosotros hacemos muchas cosas ahí juntos. Y así pasáis la tarde, o la noche, o lo que sea. Mira, ya me lo puedo craftear. ¿Cómo se craftea una cosa? Esto es una matura de hilo. ¿Cómo se craftea un pico? Hace falta madera. No tengo madera. Lo voy a hacer salir. Encima de no se va colmado todavía. Hoy. Y al peligro le doy a Cingo un puñetazo y verá cómo se mueve. ¡Oh, coño, que me ha asustado! Me he matado al pobre cura. Lo voy a poner otra vez en condiciones. Esperarse que me va a asustar cura. A Cingar a la noche no se veía nada. Ya ha puesto bien al pobre cura. A ver, no me dejes esos sustos. ¿Tú has visto a los tíos que te has metido? Hombre. ¿Habéis visto? Lo he matado a un toque. Bueno, lo he matado a uno. Lo he espallado. Hoja, yo no quiero hoja. Lo quiero. Lo está haciendo orzón. Lo está entrando por el... Yo no sé si es norte, es de oeste o azul. Para que no me facen bichos. Feos y gordos. Pues lo he puesto mal. Ahí, bien. No quiero ser corteos. Quiero hacer palustras. Con dos me sobra. No me va. Ah, claro. Antes habrá que transformarla. Seré. Esas cosas solo me pasan a mí. Es que las hay... ¿Cómo se puede confundir? 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 El oro y la manzana. Yo, una entorza. Que no vemos. Aquí. No fuera el D3. Acá lo hace, ¿no? Vamos a seguir para abajo. Por cierto, encontramos monominas. Encontramos, tía, más. Ahora somos difíciles. Más oro, ¿eh? Que no las ve a ver. Bueno, la puedo tomar. Estoy concentrada con pica. Me está entiendo un flatfoot. ¿De cuándo la palme? Verás más que acabe en el cielo. ¿Cómo seguirá la tierra? Me propongo una máquina para ir a la tierra. La paz se necesita la ayuda de alguien. Pero, cura, no sé si va a querer. Yo moriré de una manera más tonta. Imposible. Por sacrificarme por el equipo. Ahora me ha puesto una voz de pito. El cielo. Antes he tenido una voz de hombre en plan. Y ahora es una mierda, papi. ¿Esto qué? ¿What? A lo mejor esto es una tancha o no. A lo mejor me han encontrado la tancha o no era nada más empezar. ¿What? Tancha. Son baterías de todo. Voy a poner... El aire detrás no se está rompiendo. Voy a mirar una cosa. La curiosidad va a matar al gato. A los gatos. Matará la curiosidad. ¿What? ¿Por qué el irón está...? ¿What? Hay más irón debajo del irón. ¿A lo mejor? ¿A lo mejor? Quero que el irón. Quero que el irón. Quero que el irón. Quero que el irón. ¿Al nope? Al no hay olor. ¡Una esa otra vez! Encontramos de todo esto Lo contíamos Es muy difícil de encontrar Hoy lo voy a fijar con una piedra Qué inteligente soy No sabía yo ese nivel de inteligencia mío ¿Y ahora cómo se va a mi trayecto? Vamos a seguir a mi trayecto Diamante ¿Para dónde lo hay? Oh, bueno, creo que sé lo que es esto Vas muy Es de que venía a este mundo No sé lo que son las cosas Todas volcánicas Guay De nuevo no Me está roto el pico Pues muy bien Con la toba volcánica A lo mejor con la toba volcánica se va al cielo Bueno, si ya estamos en el cielo Pero esta es la pregunta Y la pregunta Vamos hasta aquí ¿Qué se llama? Nos tenemos que estar diez en el contrario La abeja de este episodio No lo encontramos Ti amo La abeja de este episodio No lo encontramos Ti amo Ya estamos en el fin, tres trayectos. No se puede picar. No, qué perro. Toma giro. Porque no encontramos diamon. Toma giro. No quería que no quede repetir porque está muerto. Opto por no encontrar nada. Opto por dormir. Opto por ir. Voy a ir a buscar una oveja. Opto con tejerdota. Me preocupa muchas cosas en esta vida. Opto con tejerdot. Esto es un buen aberdad. Si no tiene el Espero que la llave esté bien hecha, porque si no se puede escapar, la llave está hecha, bueno, más mal que la llave se la deacurde, no os preocupo, vamos a ponerle un bloque aquí, para que se crea que es un bloque, una puerta trampa, la puerta está trasteada por piel, lo mejor es tanto. Oveja, bueno, yo me voy a seguir a buscar más ovejas, así que. Hola a todos, me han enlocado, y me han dejado aquí, una habitación medio concluida, que a lo mejor no me ha servido para nada. Intento escaparme, pero no tengo la suficiente fuerza, me canso, muy pronto. Mira esto, me da pereza también, soy muy perezosa. Y esta puerta, por más que la fuerza, no la puedo abrir. Tiene llave. A ver si puedo, a ver si le pongo un puño a la puerta. Está muy fuerte. Vamos. Lo he escuchado decir que iba a poder. Y va por lana, lo he escuchado decir, me voy a mover, corre. Voy a intentar hacer pasar por este tío. Voy a hacer pasar y lo voy a encerrar. Voy a hacer pasar por él. Me ha caído, me ha caído. Me ha caído. Te he caído. Un momento. Voy a dejarlo enseñado por si se pone verde. Bueno, espero que os haya gustado. Creo que sé cómo habla y creo que dice hola, ¿qué tal? Así. Sin que si nos ve, somos él. ¿Vale? No se ubicáis, eh. Adiós.